El Dios que vino a estar con nosotros Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos No piensen que vine a abolir la ley o los profetas Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento Les aseguro que no quedará ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse Antes que desaparezcan el cielo y la tierra El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos Y enseña a otros a hacer lo mismo Será considerado el menor en el reino de los cielos En cambio, el que los cumpla y enseñe Será considerado grande en el reino de los cielos Con un espíritu generoso Cristo deja en claro que su presencia en el mundo No es la de un anarquista No es la de un hombre, como se dice coloquialmente Sin Dios ni ley Pero también reconoce reiteradamente Y le costará el precio de su vida en la cruz Por cierto, que quedarse solo en la letra de la ley Sería una mezquindad y muchas veces un error Por eso, deja en claro que él no viene a abolir la ley Pero sí viene a preocuparse de que esa ley Pueda cumplirse a cabalidad Respetando más su genino espíritu de justicia Que va más allá de las concepciones legalistas Que conocemos en este mundo Pedámosle al Señor Que como San Alberto Hurtado Sepamos encarnar esa ley del amor Y hacerla cumplir mucho más allá De lo legalmente establecido Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Alberto Hurtado Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!